Se está desarrollando la décima edición del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires con casi un centenar de conciertos programados, además con la visita de 400 o la participación de 400 músicos entre locales e internacionales y una vez más con la dirección de Adrián Yáez en la dirección artística del festival. Cuando hicimos la primera edición en el 2008 había unos 30 conciertos y este año vamos a tener 100, hay 18 escenarios esparcidos en toda la ciudad lo cual es prácticamente que tenemos toda la ciudad copada con el... digamos nadie está muy lejos de algún escenario del festival y luego lo que hemos mantenido son algunas ideas que para nosotros eran importantes respecto a que el festival estimule la producción de música nueva que se componga música para ser presentada en el festival esta idea de que el festival trae músicos internacionales que nunca antes estuvieron en la ciudad lo cual es proponer algo que sea novedoso y que complemente la oferta que históricamente tiene la ciudad en materia de jazz la idea esta de que los músicos locales tocan con los músicos de afuera en esto que se llama cruces que es probablemente una de las series yo diría que es como la marca del sello del festival son estos cruces es algo que además está buenísimo porque lo disfruta la gente o sea cuando nosotros proponemos estos cruces y de pronto el público está asistiendo está viendo en un escenario a músicos que hasta hace 3 o 4 horas no se habían visto nunca a la cara y que están compartiendo un repertorio yo diría que el verdadero espíritu del jazz tiene que ver sobre todo con eso